¡Vamos a ver! ¡Se lo llega Díaz para el empate! ¡Díaz! ¡Gol! ¡Ten que haceros por Díaz! Ahora, Estudiantes 1, Dalmine 1 En el comienzo de... Adentro de Luna, el rechazo de Albano Y va Lautaro Díaz, que es un rayo Y va Díaz, le va a ganar Y le va a ganar Díaz, puede estar en segundo Y va Díaz, 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 que es un rayo ¡Dautaro! 6-2 a 0 Era todo muy previsible Era todo muy previsible Porque en la previa Ramiro Luna hace una muy buena jugada Y dejo empate a 0-0 con Barracas Y allí es que va Villa Dármine Pelota de movimiento con Díaz Vente, la cortada para Lautaro, buena Por arriba, si llega, por arriba, si llega Lo tiene, pégale Lo canto, canto, gol ¡Gol! Hermano, mano, queda de garpa Molina Nadie para el cierre, a mitad de camino Sara Y la pelota que pide permiso En 22-30 Se lo asegura Lautaro Díaz, va Lautaro, acelera Lautaro Sigue Díaz, está el cuarto 4-0 Cuando pisa el acelerador ese, que ya lo dijimos Pero hay que reafirmarlo, ¿no? Bien por el 10 La suelta de Ángelo Venía para Mazur Pelé y gana Va Díaz Y puede estar el segundo Viene Díaz Ahí ¡Gol! Intratable Díaz Ahí libertad para Dan Se lo juega muy libre El enganche del equipo Tira taco Pone bien el cuerpo Me parece que es Martínez Y gana la posición tipo al fil Remar 0 de Viola Juan Pablo Sar Por el otro lado va Díaz Le puso un pase bárbaro a Díaz El tercero de Díaz ¡Lautaro! Y manejó bien los tiempos Juan Pablo Sarate Qué pelota que le pone Falla Medina Que no es su Tiro se la cambia va Díaz Se la cambia va Díaz Se atacan tres Defienden dos Pelota para Díaz Prepara Punta no Le quedó el hueco Tiró el centro Busca pie y el gol Ahí está ¡Lautaro! 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 Tiro se la cambia de arregla ¡Lautaro! saliendo el número 4 pasantela atentamente mirada de Bobalio escapó Díaz que bueno y adentro Gagliardi puede ser el primero ya viene Díaz busca pie ahí está Gagliardi la apertura es para Díaz ya viene Eucar Díaz autor de los dos tantos frente a Estudiantes le pasa a Masur buena la evolución para Díaz el centro de Díaz Gagliardi 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 Siga Díaz Opa de largo pasaba el día 9 a costa insiste Díaz que todavía tiene aire para la corrida Tisio mete dentro para Dancero van el mano a mano la pisa frente a Corticio la descarga para Díaz deja dos en el camino Corticio que no lo puede obtener el 7 que se abre va para el absurdo para darle Una nueva fecha de las eliminatorias Y ahora Viene Díaz y está invitado El toque de Díaz Viene Gagliar Le remate el arco Viene Gagliar Viene Díaz Va Díaz Si, que bien que lo hizo Díaz Pasó, eh El toque de Díaz al rebote El atazo largo Contola la pelota otra vez Díaz Díaz para Díaz Díaz va y el otro Díaz va Atención, Díaz va Lo puede liquidar Lo puede liquidar Lo liquidan Lo liquidan Este es Díaz Quiere Gagliar Díaz Viene Morón, se viene a ver John Fell Centro muy pasado Tendrá que llegar a Bacia Cerrará Díaz Lautaro Primero Bacia La dejó viva Díaz Ganó el 3 Sin embargo se la lleva el 7 Se viene Dalmin ahora de réplica A ver si la tira larga Que bien Camagó Y al medio va Díaz Señora, señores Y llega va Bersano No llegó Vuelve atrás el árbitro El segundo tiempo Colombo Viene Colombo Colombo la terminó perdiendo La recuperó Muy bien Díaz La soltó El equipo de Forestelo Ahora pelota para buscar a Bornino No llegaba Y el que va saliendo ahora Es Díaz Insiste Díaz Va Díaz Solito Díaz Pero del otro lado Al piso y bajo Nacer No llegaba No llegaba